¿Vamos a grabar, oyente? No Sí Nos vamos a parar ahí cerquita Vamos a hacer el 6 Ey, para el 6 Era... Yo tenía la venta que está acá Que estaba pasando Pero... para el 6, eh ¡Vente! Vamos a grabarnos, loco al 6 Sí ¡Que voy a caer en mi lado! ¡Ay, güey! ¿Eh? ¡Ay, güey! No va a estar andando No va a estar andando En el castillo de todos los individuos Vamos a hacerlo posturalmente como a sido un radio strange No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.